Hay una programación especial, una planificación específica para el tiempo estival del área de espectáculos públicos. Nuestros inspectores están permanentemente recorriendo todas las zonas, pero muy especialmente en esta época las zonas costeras. Obviamente, donde hay más concentración de turistas, más actividad, más actividad nocturna. Allí hay una presencia intensa de los inspectores de espectáculos públicos. No quiere decir que se abandone el resto del país, pero desde luego hay una cierta prevalencia en cuanto a la presencia en el departamento de Maldonado, en Punta del Este, en Roche, en La Paloma, pero reitero, sin perjuicio de eso, también se está en el litoral, también se está en el centro del país, que también hay zonas turísticas donde hay actividad nocturna, con un sentido de razonabilidad y de proporcionalidad en función de la demanda y en función de la presencia, sobre todo, de turistas en los distintos lugares nocturnos y en las distintas actividades turísticas. Gracias por ver el video.